Hola, hola traders. Hoy les vengo a repetir prácticamente un análisis de Bitcoin que hice hace como 10 días. Yo les había mencionado que mientras no cerremos en el semanal por encima de los 42, necesitamos que una vela semanal quede por encima de los 92, en los 45 como estaba. Pero no en el diario. El mercado no puede quedarse en una vela así y luego rechazar todo como ha venido siendo aquí en el cierre semanal. Desde el 28 de febrero y el 7 de marzo. Necesitamos que en el semanal el mercado cierre por encima de los 42 con una vela que esté por encima del 50%. Es decir, que si la vela tiene este tamaño, necesitamos que el 50% esté encima de los 42. El 50% de la vela semanal cierre por encima de los 42. Para que de ese modo, entonces el mercado automáticamente lo quede en un pullback en esta zona, que es el rompimiento del neckline. Si, toda esta área necesitamos romperla, que está actuando como resistencia y al romperla, este área haríamos como soporte y de esa forma nos llevaría a los 57, 57 o 56.900. Si este rompimiento no existe en el semanal, Bitcoin va a seguir cayendo. Recuerden que yo tengo una proyección desde lo en pie de por aquí más o menos. Como estamos por aquí hasta los, entre los 21, entre los 18. Así que, mientras Bitcoin no muestre un rompimiento en el semanal de los 42, no voy a seguir, no vamos a comprar. Yo sigo siendo bajista mientras estemos debajo de los 42. Entonces, nada, a esperar entonces que el mercado rompa, estemos aquí y que el cierre semanal sea por el 50% de la vela semanal, esté por encima de los 42. Si no, pues seguir esperando a Bitcoin aproximadamente entre los 22 y los 18. ¡Gracias!